Hola, hola, vamos a limpiar esto Hola, buenos días, anunciaciones Por acá ando Vine Vine a Target Vine a comprarle un snack a Rocco A mis perros, a Rocco y a Chucho Vine por snack Tragando en Target Me gusta mucho esta tienda Yo vengo a esta tienda, yo no voy a Walmart Es raro cuando yo voy a Walmart, de verdad Me gusta pasar por aquí porque hay muchas cositas Estas cositas de la escuela, miren Me encantan Esta tienda Tengo esta tienda aquí bien cerquita de la casa Pero a mí me gusta mucho No sé, no sé A Walmart yo es rara Vez que voy Y no me queda tan lejos una Pero Le digo, no me No, es raro cuando voy El otra vez porque andaba por ahí y pasé de una vez Pero Eh, por eso Pero, eh, vengo por la comida de Rocco Vengo por comida, vengo por snack ¿Dónde está? Solamente le llevo un snack Ay, ¿dónde? Se me perdió Y aquí vengo porque la otra tienda ya no ponen de este Entonces, este es el que le doy Miren Eh El Real Estate Este es el que le doy El Real Estate Le doy esta marca A mi perrito Entonces Me llevo esta porque También le doy a Chucho Cuesta 10 dólares Miren 10 dólares Plus taxes Entonces También me llevo esta chiquita Esta es para entrenar Ey Voy a buscar aquí lo que iba a ir a comprar a Walgreen Porque aquí está muy escaso Hay muchas cosas que no, no encuentro Entonces En Walgreen si las encuentro Porque no sé Porque sí Si será porque aquí es más comprado A Walgreen casi no No sé la verdad Pero He buscado aquí Y no he encontrado Lo Que voy a comprar Entonces Voy a buscarlo Voy a buscarlo Entonces Vamos para allá Esto es lo que hago Comúnmente Los días Que yo estoy en casa Salgo y compro y no Y voy a hacer cosas Entonces Estas son partes de mis cosas diarias Que yo hago Entonces vamos por aquí Miren cuánto más aquí A mi me gusta este Ese me gusta Miren Este me gusta también Muchachos El Melanie Aquí está El Melanie A mi me gusta Me gusta mucho A ver Este me gusta Uy miren Que bonito Me lo voy a llevar Miren Es que yo ya tenía de estos Pero lo mandé para México Ay mi uña Que tiene mi uña Porque se ve así Ya llegué a la casa Ey me siento cansada Ay 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 Me ando picando el ojo Me siento cansada Siento como que me quiero acostar A descansar A dormir Pero saben que no voy a parar Voy a hacer mi media hora Ahorita Ay muchachones A ver si cuando hago mi media hora Me doy un baño Y me acuesto a descansar Vamos a hacer la media hora Muchachos No tengo ganas Pero la voy a hacer Porque no quiero parar Entonces Ay a darle Ya me voy Ahí nos vemos al rato Vamos a dormir Mi cabeza Ahí nos vemos al rato Ya me voy Buenos días Dios santo Yo ando Es que ya hay un solazo Yo ya me fui a caminar Llevé al roco Ya volví Entonces aquí ando Yo me ando limpiando Mi peor castigo Es que yo miro acá A la pantalla Pero no veo allá En el punto de la cámara Para ver aquí Hoy vamos a hacer esto Vamos a bañar Al roco Vamos a bañar Al roco Esto es lo que vamos a hacer hoy Voy a bañar al roco Y miren Yo les voy a enseñar Este shampoo Con el que yo lo baño Es un shampoo natural Es especialmente Para mi perrito No sé Para otro tipo de perros Que tipo de shampoo Les puedan poner ¿Verdad? Yo les platico En base a lo mío Es para flea and tick Flea and tick Esto es para prevenir Es para que no se les suban Las pulguitas Y no Pues como yo lo llevo A pasear al parque Pues con esto prevengo ¿No? Una vez Muchuchones Les voy a contar Esa anécdota Una vez Un día andaba Rasquece 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 Entonces Pero no paraba No paraba ¿Qué creen? Lo que se les subió Una garrapata Una garrapata Híjole Que batallamos Para quitársela Entonces Le puse un collarcito Que le dura No sé cuánto tiempo Pero también Le previene No para eso Para que no se les suban Los animales Entonces Esto es lo que yo le pongo A roco Y luego huele bien bonito Es natural Y yo le pongo este Y huele bien bonito Su pelo le queda bien bonito Y esto es lo que vamos a hacer Hoy Lo vamos a bañar Pero Pero déjenme enseñarle Dónde está Porque nomás le digo Eh roco Nos vamos a bañar No Nomás le digo Eh roco Te voy a bañar Y le preparo el agua Se mete abajo a la mesa Se mete abajo a la mesa Entonces Miren Déjenme mostrarle A ver dónde anda Porque Anda escondido Anda escondido Oh my god Pues resulta que el roco No se dejó Lo voy a hacer otro día No le voy a andar rogando Aparte que tampoco Lo voy a andar estresando Entonces Lo vamos a dejar Para otro día O al rato quizá Porque Está el día bien bonito Para que él se dé un baño Está bien bien bonito Está bien asoleado Y no Entonces No lo voy a estresar Lo voy a dejar ahí un rato Voy a comer algo Entonces A ver si al rato Se me Eh Lo tengo que corretear Eh Si les gusta este canal Suscríbanse mucho una vez Dejen dedito arriba Pongan su comentario También Cómo hacen las cosas Ustedes Y no Ahí Coméntenme Ya me iba a poner A hacer ejercicio Pero Ay qué helado Y se puso bien helado En la tarde Había mucho sol Y vine al super Me acompañan Eh Solamente vine por un cereal Porque Es un cereal Que yo como Entonces Un cereal De granos Entonces No tengo Se me antoja Uno por ahí En la medianoche En la noche Qué sé yo Y pues Voy a llevar Vine a llevar Entonces Ey Al roco No lo bañé El roco huyó Le tiene miedo al agua Le tiene miedo al agua Miren Tanto cereal Pero a mí me gusta Este muchachón Este está bien bueno A ver Es este Este Me encanta Me gusta mucho Es de granos Y luego trae miel Y bla 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 Pero Vamos a llevar uno Ey Hacía rato que no había El El Giant size Vámonos Espérenme Dejen poner mi Mi cartera En mi bolsa Es que salí al banco Salí a A poner un dinero Entonces Entonces Pasé por mi cereal Está bien helado Está haciendo mucho frío Mire Mi frente Yo arrogo mucho la frente Y luego las cejas Ay no Yo con mis cosas Ya está cerrado ya Pues no hay nada prendido Vámonos Vámonos Nada más Viene por el cereal Vámonos Eso Está la noche Bonita Pero muy heladita Entonces Empezó a hacer En la tarde Ya que bajó el sol Empezó a hacer un frío Horrible Voy a pagar Le ves Compré el cereal Y le compré esta roca Y qué creen Qué creen Me salió más cara La comida del roco Son unos huesitos A ver A ver que les muestro Son unos huesitos Y el cereal Es grande Y hay en 6 Me salió más cara La bolsa del roco Me salió 10.99 Y dije ¿Qué salió 10.99? Yo pensé que estaba 6 dólares esto Y el cereal Me costó 5.99 Oh my god Me salió más Más caro Dios santo Miren la noche Miren las noches Por acá Acá En mi ranchito querido Ay dónde dejé la llave Acá está Como ven ustedes Me salió más cara La comida del roco Que la mía Dios santo Ey vámonos Que pasen buenas noches Voy a manejar Y Nos vemos Nos vemos No puedo subirme Y nos vemos Bye muchachones Buenas noches Un pequeño clip De lo que hice Hoy Bueno no fue todo lo que hice La verdad Pero Pero yo les dejo así Unos pequeños clips Por aquí Aquí estoy mejor Unos pequeños clips De lo que hago De lo poquito que hago Porque ustedes ya ven Todo lo que hago Hago short Hago live Hago de todo un poco Entonces Los pequeños clips Ay Dios santo Los pequeños clips Y los pequeños videos Pues son parte De lo que yo Hago en el día Vámonos Voy a manejar Y ya los veo Vámonos 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 Vámonos